Así que dime, sigo soñando Así que dime, dime Así que dime una vez más que tú quieres continuar Porque no te voy a creer porque sea pura mentira ¿Vos sabés cuántas veces me hiciste pura charla? Mientras que yo compraba y a tu lado siempre estaba Pero mentira, todo lo que decía Ahora me di cuenta, por eso empiezo a continuar Me puse a enfocar, escribí canciones pa' no descolgar En la esquina haciendo maldad porque no quiero nada Así que dime, sigo pensando Así que dime, sigo rapeando Así que dime, sigo sumando Así que dime, yo tres años bebecitas solamente Así que dime, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Acuérdate cuando yo te bajaba por el ombligo Y empezaban los gemidos, te decía al oído Bebecita, esta noche tú sabes que vas conmigo Me dejaste retirado, solo pienso en vos Decime bebecita, esto todo se pudió Dime qué te pasó, dime por qué te extraño Si vos me hiciste daño, ya pasaron los dos años Así que dime, ese bobo que no te lastima es porque lo rompo Así que dime, vos sabes la promesa que yo hice no la rompo Así que dime, si él te toca, si él te lastima Vos sabés que yo arranco al toque para esa esquina Así que dime una vez más, pa' que te ponen en rap Porque vos sabés que los textos que me escribas whatsapp Diciendo que quiere bajar una vez más Pero no es cabida, si quiere cuando es cabida Yo te vuelvo a llamar Para hacértelo bien rico como a vos te gustaba No te olvidaste de todas las poses que te daba Mi amor, vos sabés como es la nota Calia rimando de más Con mi compañero en Cholo empezamos a rapear